Que si que ha trasnochao Si? Que si que ha trasnochao Verdad? Madre mía Me he cansado solamente de escucharle Pues eso quiere decir Que en total Nos ha costado conseguir Uno Si? Más de 20 horas Uno Luego para que pase como con el mío Que si me salga de esta luz Solamente sepa tirar a los riesgos Solamente sabe comer Comer mucho Ah bueno Bueno toco ir para el oeste Voy a ver si se acaba de agarrar Pues voy a aprovechar Y voy a aceptar yo algún contrato También porque voy justo Pues me da ese momento Y me cambio post Y espero tener que Tener que ir a socorrer a nadie Esperemos Confío en vuestras capacidades Veo personas cualificadas Acabo de llegar de supuestamente El grupo más grande y peligroso Y fue fácil Pues listo listo Me alegro saber que hay gente cualificada Para un solo de ardos Últimamente la ciudad está un poco rara ¿Tú crees? No Lo sé No lo creo Lo sé No lo debería cambiar caballo Sí Yo voy a ir a cambiarme Bueno Que lo cazas Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¿Va con prisa o qué? ¿Eso te tendría que preguntar yo a ti? Pues sí, quizás lleva algo de prisa, ¿qué pasa? No, pues vamos a comprar chapas. ¿A quién buscamos, si puedo preguntar? Pues no me acuerdo del nombre, así que imagínate. Era un nombre muy raro. Vale. ¿Hombre o mujer? Eh, hombre. Vale. Tenemos que hacer pico aquí para la izquierda. Ok. Pues esta es tu caza. Así que tú mandas. Vamos a ver. 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 bien pero por si acaso y no esto ¡Vamos! Ser justo delante y bajo de esa montaña del frente. Ok. Ah, por cierto, te hice caso. ¿Sí? Vale, gracias a ver eso. ¡Vamos! 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 Ahí. ¡Ahí! ¡Vamos! 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 Adelante un poco. Por la derecha. Voy a borrar la izquierda. Ok. ¡Vamos! 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 Está vivo. ¡Vamos! Está vivo, está vivo, está vivo. dime que era ese vale lo supuse y le pegue un tiro en la pierna en vez de matarlo para que te pudieses acercar vale tiene instinto de cabra, vale no, si, si, no le juzgo vale, entrega tu y a mi me toca donde la señora esta vez creo que es un señor pero entre dos es fácil capturarle vivo entre dos se hace fácil porque uno calcula más o menos el tiro sabes y si le disparas en la pierna o en algún sitio así simplemente te tiras encima y ya está como hemos hecho ahora una pena que me tenga que estar tirando encima de de asquerosos si, no? mhm mira encima de alguien que yo me sé bueno, pues quizás sea alguien que tú te sabes no tendría mucho problema con que te tirases más encima si, no? mhm ríese allí quien sabe a lo mejor pero preguntando se entiende la gente no crees? mhm 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 Más lobos. ¡Corre! 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 ¡Que no quería malgastar balas! Sí, sí, tú. Caballero, o se calla, yo le meto gol. Ah, dale. Bueno, que diga lo que quiera. Él va a terminar en la horca. No te juzgo. Por si acaso. ¡Ya te ha rebotado! Vale, perfecto. Oye, ¿te has enterado de lo que pasó ayer? Es lo que estábamos hablando el agente y yo. Que se conoce que volvieron a atracar la tienda. Ah, lo sé. ¿Sabes quién es? Bien, no sé quién es, pero han tocado algo que no deberían haber topado. ¿Otra vez los... los morados? Los falsos morados. ¿Cómo que los falsos morados? Los víborra. Porque no son los morados. Utilizan ese color en beneficio y tratan de meter problemas a los otros. No tienes nada. ¡Que te calles, señor! Lo dices como si supieses quiénes son los otros. No saber quiénes son exactamente, pero... Pero algo sabes. Algo sí. Digamos que Shadow puede llegar bastante lejos, si se propone. ¿Y qué se ha... propuesto Shadow? A ver... ¿Puedes decir que Shadow... No estaba cuando ocurrió lo que ocurrió? Pero claro, cuando esa persona se enteró, pues sacó a Shadow. Y Shadow habló con cierta persona que... Fue a la que tocaron. Y Shadow decidió viajar al oeste... Para preguntar a ver... A ver, ¿qué? Vale. Sí, bueno, se puede decir que en cierta parte me pagaron por hacer un trabajo... Casivo. Por así decirlo. Que era hacer acto de presencia para que hubiera más número de personas. Ok. Porque estaban utilizando las bandanas moradas como no beben. Porque lo que dijeron no es más. Hablando de... Recuerda... ¿Hm? La bandana. La bandana. ¡Ah, claro! ¡Uy! Es que estaba pensando en mis cosas. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Hablando de... Claro, claro. Ah, es que estaba muy concentrada en... Sí, no, no te... Encomo de cierro, porque... Sí, no te preocupes. A ver, pues como dije yo en su momento. Trabajo es trabajo. Más lo hable, menos lo hable, pero... Si yo a mí mientras no me digan de matar a nadie, sino una justificación... Sí, bueno, eso mejor no lo hable. Es... Bueno, ahora. ¿Sabes? No, sabes, está hablando muy bajo, ¿no? Sí, no, pero... De todos modos. Ya sabes. No, nunca. De todos modos. No, mira. Qué malo pasa. Esto que ya tryRAA. Serás un perro como si fueras un perro. No, primero. Solo quedaba uno, lo he tomado. Cuando terminemos el tuyo, venimos y volvemos. Pues vamos, pues. Vamos por aquí abajo, porque si no nos vamos a encontrar con el mío. Está en la casa de arriba de justo.